Muy buenos días a todos y a todas. El próximo domingo celebramos el vigésimo domingo del tiempo ordinario y la iglesia nos ofrece un texto evangélico tomado del Evangelio de Mateo que estamos leyendo en este año del capítulo 15 verso 21 al verso 28. Se trata básicamente de la historia del encuentro de Jesús con una mujer cananea. Dice el Evangelio que Jesús sale del territorio de Israel y entra a un territorio de Tiro y Sidón y allí una mujer sale a su encuentro y le pide la curación de su hija que está endemoneada. Pues bien, este Evangelio nos ofrece una luz interesante para nuestras vidas. Son dos temas fundamentales que encontramos en este Evangelio. Ante todo, la gran fe de esta mujer y en segundo lugar, el universalismo de la acción de Dios. Como Dios y su compasión y su salvación llegan a todos los hombres y mujeres de la tierra sin distinción, creyentes o no creyentes. En primer lugar, veamos la fe de esta mujer que Jesús califica como grande. ¿Qué grande es esta fe? Recordemos que el domingo pasado encontrábamos a Pedro caminando sobre el mar y Pedro comienza a hundirse y Jesús le dice, hombre de poca fe porque has dudado. Hay pues aquí una contraposición entre la pobre fe de los discípulos de Jesús y esta fe de la mujer que Jesús califica como que grande es tu fe, mujer, que te suceda como lo deseas. Pues bien, efectivamente nos encontramos en una situación muy particular que tiene ciertas semejanzas a lo que vivimos nosotros como seres humanos. No se puede negar que la figura de esta mujer es interesante porque es una mujer que ha percibido claramente que su hija está en una condición deshumanizada. El Evangelio nos dice que está malamente endemoniada. También nosotros y nuestra sociedad frecuentemente nos encontramos en una situación profundamente deshumanizante o deshumanizada. también a nosotros nos atraviesan demonios que nos hacen vivir destructivamente, destruyéndonos a nosotros mismos y destruyendo también los grupos humanos, las familias, la sociedad. Hay aquí pues de parte de esta mujer una actitud clara para identificar lo que no humaniza y para luchar, para buscar la solución contra aquello. Y es así que se presenta delante de Jesús y empieza un diálogo profundo con él para lograr que Dios le conceda a través de Jesús la salud y la salvación que espera gracias a la bondad de Dios que manifiesta su compasión ante los seres humanos ayudándoles a vivir más humanamente, más compasivamente, con un corazón de carne, con un corazón transformado que permita empujar la vida hacia la calidad y hacia la dignidad que cada uno de nosotros ha de vivir como seres humanos y como hijos de Dios. Pues bien, esta mujer se encuentra delante del estereotipo israelita que consideraba que los extranjeros son considerados separados. Incluso los cananeos eran vistos por los judíos como sus enemigos. Pues bien, Jesús le dice a esta mujer, pero también le ha dicho a los discípulos que él ha sido enviado solamente para los hijos de Israel y que no es justo entregar el pan a los perros. Pues bien, Jesús está aquí manifestando un estereotipo israelita que despreciaba, marginalizaba a los extranjeros, a los cananeos. Pero Jesús tiene un corazón abierto a Dios y aprende de esta mujer. Dada su condición humana, dada la realidad de la encarnación, Jesús tiene un corazón abierto y profundamente sensible a la acción de Dios que le permite descubrir en esta mujer una fe profunda que con ingenio, con resiliencia. No se ofende ante sus palabras y busca con creatividad transformar, tocar el corazón de Jesús para que manifieste también Jesús a través de sus actitudes, esa bondad extraordinaria de Dios capaz de sanar todos los corazones y todas las situaciones humanas. Esta mujer es ejemplo de oración, de implorar una búsqueda y una súplica a Dios para que nos ayude a transformar nuestras realidades humanas atravesadas por esos espíritus inmundos que nos destruyen el corazón y que terminan destruyendo también nuestras relaciones humanas porque a través de esos espíritus que no vienen de Dios destruimos nuestra relación con los demás, destruimos la colectividad humana porque no buscamos el bien de otros, como lo está haciendo esta mujer buscando el bien de su hija que está endemoniada y su vida propia, su propia vida se está convirtiendo en un infierno, en un infierno. Por eso esta mujer insistentemente ante Jesús muestra que incluso las migajas de ese pan repartido en la mesa de los hijos pueden servir de alimento para otros. Y es así como también esta mujer muestra su grandeza en la fe porque incluso las migajas de esta palabra de Dios, de este pan que da vida a los seres humanos, a sus corazones, aún las migajas de esta palabra de Dios bastan para transformar la condición humana. Y es aquí un desafío para todos nosotros porque es justo preguntarnos con qué ideas, con qué pensamientos, con qué anhelos, con qué deseos alimentamos nuestro corazón. Con la voluntad de Dios, con esa palabra y con esa vida y ejemplo de Jesús que son capaces de transformar nuestros corazones para salir de nuestras situaciones malamente endemoniadas, de esas situaciones que nos deshumanizan a diario y que infiltran en nuestro corazón vacíos espirituales que son llenados quizás con el odio, con el rencor, con la venganza, con la exclusión de otros, especialmente de aquellos que no piensan como yo. Y aquí pues un inmenso desafío para nuestra fe y para nuestro compromiso cristiano. Pongámonos delante de esta mujer con una fe firme, a quien Jesús le dice que suceda como deseas. Es pues la hora de examinar lo que deseamos como seres humanos para desear única y exclusivamente aquello que nos hace hijos de Dios, aquello que nos lleva a aportar el amor en el corazón y las consecuencias del amor, que son obras de respeto, de solidaridad, de justicia, de acogida del otro, de respeto de su diferencia y una gran capacidad para convivir con los demás. Pidamos pues al Señor que el ejemplo de esta fe, en el caso de la mujer canenea, sea para nosotros una expresión de lo que todo ser humano, creyente o no creyente, ha de vivir como propósito de su vida. Ahí está el universalismo de la fe. Nosotros, miembros de la Iglesia, muchísimas veces podemos pensar que quienes no creen están privados de la acción y de la voluntad de Dios. No es así. También en todos los hombres y mujeres de la tierra, tengan o no la experiencia cristiana, Dios está actuando y Dios está colocando en ellos el deseo de ser fieles a su conciencia, fieles a virtudes y a valores que construyen humanidad. Sepamos descubrir también allí en ellos qué grande es la fe y cómo Dios está trabajando en cada uno de ellos. Muchísimas gracias y un buen domingo para todos.